Por su puntualidad, más que ovejas extremeñas, parecían británicas, aunque poco después de la salida de la casa de campo, las obras y el gentío hacían difícil su paso. Mejor la gente, porque la gente es la que no tiene que apoyar. Con su grito de guerra, lograban enfilar la calle mayor en un día para ellas de reivindicación. Reivindicar que esto es cañada, que las cañadas es uno de los patrimonios de España más importantes, con 125.000 kilómetros y 400.000 hectáreas, y para cumplir las antiguas concordias con el ayuntamiento y con los hombres buenos de la Villa de Madrid. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡Respetemos las cañadas para poder llegar aquí! Y para llegar, antes, tocaba pagar. Os entrego en este acto la cantidad de 25 maravedíes, como corresponde al rebaño de 500 ovejas merinas, que se dispone a cruzar Madrid por esta cañada real Puerta del Sol. Otros animaban la fiesta, jotas de maragatería, unas migas y un buen trago. Calentar el estómago para que anden los pies, y no... ¡Ay, qué bueno! ¡Me traigo un trago! Esto es miada de Ángel Maja. 500 ovejas, un número impresionante, como también impresionante es el séquito que llevan entre bailarines, cantantes de danzas pastoriles, caballeros de la sierra, pastores y, por supuesto, los péndones de Castilla. Ellos cierran el rebaño, dicen adiós a Madrid, la única capital del mundo que aún homenajea la cultura pastoril.